El diario de Chiapas, bajo la conducción de Gerardo Toledo Coutinho, experiencia en periodismo informativo, ahora en radio. Todos los sucesos que hacen historia los llevamos a usted con veracidad, objetividad y rapidez. Chiapas a diario, la escena global de la información. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta emisión de Chiapas a diario. Pues un poco retrasados en el tiempo, un saludo allá para la más galletuda de don Armando Rivera. Un saludo también para nuestros amigos de Palenque en la nueva 93.5, don Ángel Cañas, que por cierto está muy fuerte con su noticiero Reporteros al aire por la mañana. Los invitamos para que lo escuchen, Reporteros al aire, allá en Palenque. Un saludo también para Radio Estéreo en la zona de la costa, para la Yajalonteca. Y qué decirles, aquí en Tustá Gutiérrez, el tiempo está un poco cambiante, pero al mediodía está pleno de calor. Bueno, pues en ese ambiente de calor les enviamos un saludo de parte de nuestro director general, Gerardo Toledo Coutinho. A todos los que nos están escuchando en este tramo del día, ya sea en sus oficinas o a través del internet o a bordo de sus automóviles, un saludo para todos. Este día continúa muy caluroso, sobre todo en los estados de Oaxaca y de Guerrero. En esta versión seccional de la transformación educativa, el desafío magisterial para el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto sigue subiendo de tono. Y ahora el predicamento se reduce a dos opciones. O se sigue dialogando con quienes no terminan de entender que debe aceptarse, que debe trabajarse en razón de la reforma educativa, o de plano se les aplica la ley. Lo segundo lo vemos muy complicado, muy difícil, porque traería consigo dejar sin empleo a más de 20, 30 mil maestros. Y no creo que resistiría la presión política de tener a 20, 30 mil maestros, pues ahí en las plazas públicas del gobierno federal. Y por el otro lado, seguir dialogando, seguir dialogando para qué, es la pregunta. La situación, por lo menos en los estados de Guerrero y Oaxaca, sigue agravándose, porque los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pues no solamente han abandonado las aulas, dejando a más de un millón y medio de niños y de jóvenes sin clases, sino que además están arruinando, así, lea, escucha, por favor, escuche, por favor, están arruinando las economías locales. Por lo pronto, la economía del puerto de Acapulco está seriamente condicionada, porque en estos tiempos, que son los tiempos en que más se tienen turistas nacionales, sobre todo e internacionales, pues la verdad es que nadie puede andar con comodidad, porque lo primero que pasa y se ve es que la carretera está siendo obstaculizada y no hay un tránsito libre. Y por el otro lado, el problema en Oaxaca es que todo el comercio de Oaxaca se realiza prácticamente en el centro de la capital y, bueno, pues no han podido desarrollar sus actividades comerciales de hospedaje, de turismo, porque, pues, los profesores están ocupando las calles para llevar adelante su protesta. Por lo pronto, para los guerrerenses, obviamente, Acapulco representa en cualquier tiempo, pero principalmente en Semana Santa, la oportunidad de tener ingresos, utilidades. Lo mismo sucede en Oaxaca, por la cercanía con Monte Albán y Mitla, y por todo lo que representa históricamente la ciudad de Oaxaca, pues no, no hay, no hay camino. Bueno, ya lo dijo el secretario de Educación Pública, pues vamos a tener que… nos están obligando prácticamente, daba a entender el titular de la Secretaría de Educación Pública, don Emilio Chaufet, nos están obligando a aplicar la ley, es decir, en un momento dado a rescindir los contratos de trabajo de los maestros que no quieren llegar a las aulas. Bueno, yo creo que este reto es bastante importante para la Secretaría de Educación Pública, porque, pues todo esto que se advertía como un asunto que iba a poder superarse en virtud a que, pues, con la detención de la maestra Elbester Gordillo y la salida de la dirigencia nacional del CENTE, pues todo esto iba a agarrar otro camino. Los profesores iban a poderse organizar de otra manera para poder entrarle al proceso de evaluación. Sin embargo, esto no ha sucedido. Entre las informaciones que nos reportan este día está la que se relaciona precisamente con integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero. Ellos están marchando sobre la autopista del Sol, dirección Norte-Sur, como medida de protesta contra el gobierno de Ángel Aguirre Rivero. Con palos, tubos de metal y algunos de ellos embosados, los maestros disidentes avanzan por el carril central de esta vía de comunicación que lleva al puerto de Acapulco y por segundo día consecutivo lo hacen en esta semana. El contingente de aproximadamente unos 2.500 maestros disidentes se encuentran a la altura del Rancho Los Cedros, al sur de Chilpacingo. La marcha solo es resguardada por dos patrullas estatales y una ambulancia de protección civil, sin que hasta ahora, hasta el momento, las 13.30, cuando se reportaba esta información, 13.30 del día, pues se hubiera registrado ningún otro problema, ni tampoco la presencia de las policías federales, que son las que tienen que resguardar la autopista del Sol. Y mientras tanto, en Casa Guerrero, que es el lugar donde se desarrolla la vida del gobernador Ángel Aguirre Rivero, una comisión encabezada por los líderes de la coordinadora, Gonzalo Juárez y Minervino Morán, están reunidos con el gobernador en busca de una solución al conflicto magisterial. El problema es que no es un asunto de Guerrero y mucho menos un asunto de Oaxaca o, en todo caso, de Chiapas o de Michoacán. Este es un asunto que tiene que ver con una negociación en la que tiene que estar presente, desde luego, el gobierno federal. ¿Qué es lo que busca la coordinadora en este momento? La coordinadora no tiene ninguna voluntad por entrarle a la transformación educativa, por el momento. Lo que tiene la coordinadora es una intencionalidad de llevar al extremo las negociaciones con la Secretaría de Gobernación para que ellos que ostentan, dicen, ostentar una representación de 18 entidades de sectores magisteriales importantes, pues sean los que ocupen la dirigencia nacional que quedara un gran vacío precisamente con la ausencia de la maestra Elbester. Entonces, la idea en este momento, olvídense, no se trata de ninguna manera de un asunto que tenga que ver con la educación, tiene que ver más bien con la toma de poder, con la toma de poder en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Bueno, otra de las cosas que, otra de las informaciones que tenemos se refiere a que la Secretaría de Gobernación insiste en depurar la lista de 27 mil desaparecidos. Yo creo que este es un tema fundamental en estos días, porque hasta ahora, primero cuando termina el sexenio del presidente Felipe Calderón, se llegó a decir que habían 60 mil o 70 mil muertos, de los cuales todavía no habían muchos de ellos que estuvieran identificados. Por eso se hablaba de una cifra actualmente de ahora de 27 mil desaparecidos. De esa cifra de 27 mil desaparecidos, no hay registro en la mayoría de los casos. De tal manera que la Secretaría de Gobernación ahora se ha comprometido a realizar este ejercicio para depurar la lista de los 27 mil personas que dicen están desaparecidas y que en muchos casos siguen los familiares buscando y tratando de identificarlos, ya sea en las fosas clandestinas o ya sea en algunos separos policíacos o tratando de saber por lo menos qué fue de su familiar o de su pariente o de su amigo. Nos vamos a una primera pausa, si son tan amables. La escena global de la información. Seguro contigo. Porque nosotros cuidamos de ti. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Gobierno de Chiapas. Chiapas nos une. Deportes a diario. Lunes y viernes de 11 a 12. Porque también estamos en la jugada. Si vas a realizar una quema, pide permiso a tu autoridad local. Debes hacerla a temprana hora. Evita quemar cuando sea un día con mucho viento. Haz corta raya. Debes contar con personal suficiente para mantenerlas controladas. Si provocas un incendio forestal, te puedes hacer acreedor a una sanción económica o cárcel. No dejes fogatas encendidas. No arrojes objetos de vidrio ni tires colillas de cigarro o cerillos encendidos en el campo. Sistema Estatal de Protección Civil. Gobierno del Estado. Chiapas nos une. Las fogatas y colillas de cigarro son las principales causas de incendios forestales. Cuando estés al aire libre, no olvides apagar completamente cualquier fuente de incendio y evita arrojar colillas de cigarro. Con tu ayuda, podemos prevenir cientos de incendios forestales y así salvar vidas. Sistema Estatal de Protección Civil. Gobierno del Estado. Chiapas nos une. Diario de Chiapas. Somos los únicos en App Store. Nos acercamos más a ti. Descárganos. Noticias Diario de Chiapas. Seguimos siempre a la vanguardia. No busques más. Estamos en las mejores tiendas de autoservicios. Farmacias del ahorro, tiendas extra y OXO. Diario de Chiapas. La verdad impresa. Grandes noticias en Internet. Diario de Chiapas. Siempre a la vanguardia. Con expertos en periodismo digital. Profesionales trabajando para llegar a tus manos. Somos la gran familia del Diario de Chiapas. Restaurante Hong Kong. Ven a probar nuestra gran variedad de platillos y especialidades con el Chaofan Hong Kong y camarones al estilo Hong Kong. Con atención de primera clase. Contamos con espacio privado para 15, 20 y 60 personas. En un ambiente totalmente familiar. Televisión con los mejores eventos. Internet inalámbrico. Amplio estacionamiento y área de juegos para niños. Te esperamos. En Boulevard Belisario Domínguez 2238. Reserva los teléfonos 60 297 12 y 61 5200. Restaurante Hong Kong. Una parte de China en Chiapas. Todos los viernes en punto de las 12 p.m. Fashion a diario. Entrevistas, espectáculos, moda. Con Jessica Mesa. Solo por diariodechapas.com En el diario de Chiapas, seguimos creando formas para llegar a ti. Descarga la aplicación, escanea y listo. Te llevamos información oportuna y el mejor contenido. Diario de Chiapas. Evolucionamos pensando en ti. Toda la información de Chiapas y el mundo en un solo sitio. Diario de Chiapas punto com. En el diario de Chiapas punto com, tú eres quien más nos importa. Por eso mejoramos para ti. Te ofrecemos navegación fácil y rápida. Acceso a un solo clic para que estés siempre informado. Además, transmisión de audio y video en vivo las 24 horas. Transmisiones especiales. Versión móvil. Hemeroteca virtual. Puedes escucharnos desde tu BlackBerry y compartir información en las redes sociales. Diario de Chiapas punto com. Siempre a la vanguardia. Diario de Chiapas más cerca de ti en las mejores plazas. Busca nuestras promociones en la cuponera y hazlas válidas en los módulos de atención a clientes. Lunes adquiere el cumbo dos módulos al precio de uno. Para los partidos de jaguares de Chiapas, conciertos y eventos especiales. Contáctenos al sesenta y uno dos setenta y cinco quince extensión ciento dieciséis o ciento once. Su opinión nos interesa. Dudas, sugerencias y comentarios. Llámenos al cero uno ochocientos ocho treinta y uno treinta y nueve trece. O local sesenta y uno dos setenta y cinco treinta y seis. A las exenciones ciento seis, ciento siete y ciento veinticuatro. Continuamos. Pues una noticia que está circulando a nivel nacional es precisamente lo que está pasando desde la mañana, desde las diez treinta horas en la zona de Tapachula y Mazatán, donde productores de soya con sus tractores mantienen bloqueada la carretera costera que comunica al centro del país y la frontera de México con Guatemala para demandar al gobierno federal que cumpla con el pago de treinta y seis millones de pesos del subsidio proyecto estratégico pro oleaginosa dos mil doce. Desde las diez treinta, los campesinos obstruyeron con doce tractores ambos carriles de la carretera costera a la altura del entronque de la comunidad Álvaro Obregón, así como la que conduce al municipio de Mazatán. Otilio Góna Reaga, presidente de vigilancia del Comité Nacional de Productores de Soya, explicó que el gobierno federal a través de la Secretaría de Agricultura ofreció a los productores de soya a través del programa denominado Pro Oleaginosa 2012 un apoyo de mil quinientos pesos por tonelada producida y vendida. Abundó que los soyeros sembraron once mil trescientas hectáreas de las cuales obtuvieron una producción de veinticuatro mil toneladas que comercializaron al grupo con el grupo El Calvario y Buenaventura. La primera se dedica a la elaboración de aceite y alimento para aves y la segunda, solo alimento para aves. El dirigente de este Comité Nacional de Productores de Soya indicó que para tener derecho al apoyo económico, los campesinos pasaron por estrictas normas, las cuales fueron cumplidas en un 100%, por lo que ahora con justa razón exigen el pago del apoyo. El pasado jueves, el grupo de productores de soya se manifestó en las instalaciones de la Segarpa de esta ciudad, o sea, Tapachula, la cual fue tomada por unas horas. El no obtener respuesta positiva a sus peticiones, acordaron tomar la carretera como medida de presión para que sean escuchadas sus demandas. Advirtieron que no levantarán el bloqueo hasta que las autoridades les otorguen una respuesta positiva a sus demandas. Ante esto, decenas de automovilistas, por supuesto, están sufriendo las inclemencias de pasar, imagínense, las 10.30 horas sobre la carretera de la costa, de pasar bajo el sol tantas horas en la espera de que se abra el paso en esa zona. Regresando apenas de algunos de las vacaciones de Semana Santa y van encontrándose con estos tractores sobre la carretera. Mientras tanto, personas procedentes de municipios como de Huehuetán, Huizcla, Huizcuintla, Mapastepeque y Acapetagua, pues están sumamente molestos transbordando para tratar de llegar a su destino. Las cosas en la costa están bastante tensas por este bloqueo carretero que están haciendo los productores de soya. Y bueno, las cosas también se agravan porque el sector cafetalero está insistiendo también en que, llamando la atención sobre la problemática de la arroya del cafeto, que de no ser atendida puede convertirse en un asunto de seguridad nacional. Ante la crisis que enfrenta el sector cafetalero en la entidad, provocada por la aparición del arroya del cafeto y por la sobreproducción del grano que generan otros países, el diputado por el Partido Verde Ecologista de México, Diego Valente Valera, Fuentes convocó de manera urgente a todos los sectores involucrados en el plan, en este tema, perdón, para diseñar el plan estatal de atención y solución al tema del café. El también presidente de la Comisión del Café en el Congreso del Estado sostuvo que es imperativo atender la problemática, ya que de no hacerlo los productores chiapanecos podrían enfrentar una de las peores crisis del, al derrumbarse la producción, reunido en la Sala de Usos Múltiples del Palacio Legislativo con los diputados Carlos Ildefonso Jiménez Trujillo e Isabel Ancheita Palacios, así como con Jorge Valdemar Utrilla Robles, director general de Concafé, con el ingeniero Alexander Pérez Miseli y con el presidente municipal de Unión Juárez, Cuauhtémoc Pablo Quintero Sánchez. El legislador Diego Valente Valera Fuentes enfatizó la necesidad de lograr acuerdos que generen estabilidad social, empleos y para diseñar, estructurar y aplicar programas de financiamiento. También en el sector cafeticultor hay problemas que se están presentando por situaciones como esta de la arroya del cafeto, que en un momento dado puede causar un impacto no solamente natural o ecológico, sino también económico en las principales localidades productoras de café. Ante esto, Concafé ha dicho que antes que finalice el año serán plantadas más de 20 millones de cafetos para reducir el impacto que ha causado la arroya naranja en el volumen de producción para el Estado, evitando la ruina de más de miles de familias que dependen de la producción y comercialización del grano. Esto lo dijo Jorge Valdemar Utrilla Rojas, director de la Comisión del Fomento y Desarrollo del Café. Bueno, pues ahí tienen ustedes los problemas a los que se están enfrentando los productores chiapanecos, tanto en materia de la arroya como en materia de la producción de café. Pero bueno, vamos a pasar también a información que seguramente los que nos escuchan estarán esperando que se den avances sobre algunas cuestiones que se están presentando en los municipios. Una de las cuestiones que preocupan, sobre todo en la ciudad capital, Tuzla Gutiérrez, es que se ha detectado un desfalco oficialmente, el órgano de fiscalización superior del Congreso del Estado ha detectado un desfalco ya confirmado de 560 millones de pesos en ESMAPA. Luego de reconocer que las líneas de conducción que brindan el servicio de agua potable en esta ciudad capital tienen una antigüedad de 20 o 30 años que las hacen obsoletas e incluso hasta colapsadas, el nuevo titular del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, el ingeniero Alfredo Araujo Esquinca, explicó que se están buscando los recursos necesarios para solucionar esta añeja problemática, reorientando el gasto y priorizando los recursos. Al tiempo que señaló que en tiempo y forma ya han entregado al órgano de fiscalización superior la documentación relativa al ejercicio del 2011, que con anterioridad ya había sido requerida hasta por tres ocasiones y que sin embargo quienes ocuparon la dirección general del ESMAPA no habían cumplido con esta... Imagínense, si no le hacen caso al órgano de fiscalización superior, pues a quién le podían hacer caso Jorge Flores, Joaquín Luis Infante y Carlos Díaz, pues a nadie. Al preguntarle al ingeniero Alfredo Araujo sobre la cantidad observada por el órgano de fiscalización, explicó, tengo entendido, dijo Alfredo Araujo, que el ejercicio observado del 2011 es de 560 millones de pesos, sólo del ejercicio 2011, o sea que falta todavía la cuenta del 2012. Obviamente al no entregarse la documentación, el órgano de fiscalización, como lo solicitara en su oportunidad, se observa todo el ejercicio, es decir, observa toda la cantidad, pero eso no quiere decir que todo se haya desaparecido, no, si no desapareció el dinero, se lo robaron. Por lo que indicó que ahora ya en manos del órgano toda la información mediante su metodología podrá explicar o en su caso emitir una opinión de la situación. Por lo pronto, esto solamente tiene que ver con un dinero del 2011. Hay 560 millones de pesos que no tienen ninguna explicación, no tienen comprobación, no tienen ninguna justificación para saber en qué se gastó. Seguramente, pues, los aviadores tendrían que empezar ya a devolver, pues, toda la lana que cobraron mensualmente, entre 15 y 18 mil pesos, pues, para poder, pues, apoyar un poco el rescate, entrar al rescate de Smapa. Por otra parte, en este, dice, dice la nota del presidente municipal, Samuel Toledo Córdoba, dice, en una ejemplar muestra de responsabilidad y cumplimiento ciudadano durante el primer trimestre del 2013, la recaudación del impuesto prediente Tuzla Gutiérrez tuvo un incremento del 8.1 por ciento en comparación con el año 2012. No, si la ciudadanía está respondiendo, el señor presidente sabe que la ciudadanía tuzleca está respondiendo con el pago de sus impuestos, pero lo que no se observa es que también las instituciones cumplan con la transparencia y con la rendición de cuentas. A estas alturas, a estas alturas, me atrevería a asegurar que en la página, en el portal que tiene obligación, que tienen obligación todos los ayuntamientos municipales, me atrevo a asegurar, no están, no están estas informaciones que necesita conocer el ciudadano. Es decir, ya se terminaría de revisar el portal del 2012 para saber en qué situación quedó el gobierno municipal. Es decir, pues nada más un dato para los comitecos, para los palencanos, que deben estar preocupados también por lo que pasa en el centro de la capital, pues nada más un dato, 72 empresas, imagínense, empresas, empresas formalmente constituidas y con una trayectoria, se ocuparon de remodelar 50 calles, 50 calles del centro de la ciudad de Tuzla Gutiérrez. Y los que han tenido la oportunidad de venir y visitar esta remodelación, de ver esta remodelación en Tuzla Gutiérrez, nos darán la razón de que finalmente, finalmente las cosas están terrible, mal hechas. 72 empresas, vamos a pensar que casi agarraron una calle por empresa y algunas veces, yo creo que tres empresas hicieron las calles, porque el cemento que había en el centro de la ciudad era como de medio metro y seguramente les costó mucho ajustar a 15 o a 10 centímetros de concreto por el centro de la ciudad. A tal extremo que en la segunda sur y la segunda poniente, pues en segunda oriente, perdón, segunda oriente y segunda sur, hay un gran agujero que refleja la calidad del trabajo realizado por estas empresas que sirvieron al ayuntamiento municipal. Pero reitero, a estas alturas debería de haber en el portal pues toda esta serie de explicaciones. Por otro lado, vamos a comentar algo más agradable, la Universidad del Sur va a presentar precisamente este día, perdón, el 6 de abril, mañana, habrá de presentar a las 18 horas un libro del doctor Item Mario Mendoza Camacho, Item Mario Mendoza Camacho, que se remite a una tesis que él sostiene sobre el papel del profesor heurístico y la construcción del modelo nanoeducativo. Me parece muy interesante, muy vanguardista el asunto, el profesor heurístico y la construcción del modelo nanoeducativo, del doctor Item Mario Mendoza Camacho. Sería interesante que tuvieran oportunidad de verlo, de escucharlo, de escuchar esta presentación de este libro para poder tener una idea de los avances de esta tesis que sostiene este modelo nanoeducativo. Bueno, nos vamos a una segunda pausa, si son tan amables. Usted escucha Japas a diario, la escena global de la información. Regresamos en unos instantes. El Geraldillo te espera con un ambiente confortable para toda ocasión. Contamos con un salón privado para 55 personas, área de juegos para niños, estacionamiento privado con barret parking y wifi de banda ancha, una amplia cava de vinos y la mejor cocina gastronómica con productos regionales. El Geraldillo te está esperando. ¿Por qué me acompañas cuando voy a la escuela? Porque cuando salgo, mi casa está segura. Porque cuando voy al antro, tú me cuidas. Porque mi negocio está seguro contigo. Porque mi colonia está protegida por ustedes. Porque el Chiapas está más seguro contigo. Porque nosotros cuidamos de ti. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Gobierno de Chiapas Chiapas nos une. Deportes a Diario Lunes y Viernes de once a doce Porque también estamos en la jugada. Si vas a realizar una quema, pide permiso a tu autoridad local. Debes hacerla a temprana hora. Evita quemar cuando sea un día con mucho viento. Haz cortarraya. Debes contar con personal suficiente para mantenerlas controladas. Si provocas un incendio forestal, te puedes hacer acreedor a una sanción económica o cárcel. No dejes fogatas encendidas. No arrojes objetos de vidrio ni tires colillas de cigarro o cerillos encendidos en el campo. Sistema Estatal de Protección Civil Gobierno del Estado Chiapas nos une. Las fogatas y colillas de cigarro son las principales causas de incendios forestales. Cuando estés al aire libre, no olvides apagar completamente cualquier fuente de incendio y evita arrojar colillas de cigarro. Con tu ayuda, podemos prevenir cientos de incendios forestales y así salvar vidas. Sistema Estatal de Protección Civil Gobierno del Estado Chiapas nos une. Diario de Chiapas Somos los únicos en App Store Nos acercamos más a ti Descárganos Noticias Diario de Chiapas Seguimos siempre a la vanguardia No busques más Estamos en las mejores tiendas de autoservicios Farmacias del ahorro Tiendas Extra y Oxxo Diario de Chiapas La verdad impresa Grandes noticias en Internet Diario de Chiapas Siempre a la vanguardia Con expertos en periodismo digital Profesionales trabajando para llegar a tus manos Somos la gran familia del Diario de Chiapas Restaurante Hong Kong Ven a probar nuestra gran variedad de platillos y especialidades con el Chao Fan Hong Kong y camarones al estilo Hong Kong con atención de primera clase Contamos con espacio privado para 15, 20 y 60 personas en un ambiente totalmente familiar Televisión con los mejores eventos Internet inalámbrico amplio estacionamiento y área de juegos para niños Te esperamos en Boulevard Belisario Domínguez 2238 Reserva los teléfonos 60 297 12 y 61 5200 Restaurante Hong Kong Una parte de China en Chiapas Todos los viernes en punto de las 12 pm Fashion a diario Entrevistas Espectáculos Moda Con Jessica Mesa Solo por diario de Chiapas punto com En el diario de Chiapas seguimos creando formas para llegar a ti Descarga la aplicación escanea y listo Te llevamos información oportuna y el mejor contenido Diario de Chiapas Evolucionamos pensando en ti Toda la información y compartir información en las redes sociales Diario de Chiapas punto com siempre a la vanguardia Diario de Chiapas más cerca de ti en las mejores plazas Busca nuestras promociones en la cuponera y hazlas válidas en los módulos de atención a clientes Lunes Lunes Adquiere el cumulo dos módulos al precio de uno Martes Crece tu espacio Miércoles Tres publicaciones más Jueves 10% de descuento en créditos Viernes 15% de descuento Busca nuestras promociones de cine circo boletos para los partidos de jaguares de Chiapas conciertos y eventos especiales Contáctenos al 61 2 75 15 Extensión 116 o 111 El Geraldillo te espera con un ambiente confortable para toda ocasión Contamos con un salón privado para 55 personas Área de juegos para niños Estacionamiento privado con barret parking y wifi de banda ancha Una amplia cava de vinos y la mejor cocina gastronómica con productos regionales El Geraldillo te está esperando Porque me acompañas cuando voy a la escuela Porque cuando salgo mi casa está segura Porque cuando voy al antro tú me cuidas Porque mi negocio está seguro contigo Porque mi colonia está protegida por ustedes Porque mi chapa está más seguro contigo Porque nosotros cuidamos de ti Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Gobierno de Chiapas Chiapas Su opinión nos interesa Dudas Sugerencias y comentarios Llámenos al 01800 831 3913 o local 6127536 A las extensiones A las extensiones 106 107 y 124 Continuamos Bien, continuamos con el tercer bloque de Chiapas a diario En estos que son los últimos días Y para muchos Las últimas horas De vacaciones De Semana Santa Porque ya el día lunes Se reactivarán Las clases Aquí en Chiapas Tanto en las escuelas primarias Secundarias Preparatorias Y seguramente En las universidades Públicas Bueno, vamos a Escuchar la información Que nos tienen Nuestros compañeros reporteros Buenas tardes Francisco Mendoza Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes A la mesa de redacción De Chiapas a diario Y buenas tardes A la gente Que nos escucha En estos momentos Bien, le comento Estuvimos el día de hoy En lo que es El hospital Belisario Dominguez Beliste Y bueno, pues Platicamos con su director general El señor El doctor Víctor Manuel Hernández Guerra Nos comentó acerca De la importancia En este Día Internacional De la Salud Y es por ello Que se llevaron a cabo Talleres En los cuales Se tocaron temas Como la diabetes La obesidad infantil Y Enfermedades Cardiovasculares Entre otras Enfermedades como Cácer de mamas Que se estuvo tocando Con temas muy Muy importantes Y todo termina En un punto en común Que tanto Las instituciones Y los servicios médicos Los profesionales De la salud Tenemos responsabilidades En cuanto a Conservar A tratar de Prevenir la salud Pero mucho Tenemos que tener También la población General En contribuir O también Aportar A preservar La salud Individual De la familia Explicó Explicó Que uno De los Trabajos Que se Tienen Que realizar En estos Momentos Es la Cuestión De la Prevención Y ante ello Tienen El programa Prevenirse Comentó El doctor Precisamente Que no se Debe llegar A tener Enfermedades En cuestiones Extremas Sino Sino Que tener En la Facultad De poder Prevenirlas Y evitar Que se Generen Esta es la Información Vuelvo Conocer Muchas gracias Francisco Mendoza Y en esto Tiene mucha Razón Francisco Mendoza Con este Con esta Nota Informativa Siempre Se ha Dicho Que Pues Más Vale Prevenir Que Lamentar Buenas Tardes Pablo Bautista ¿Qué tal? Muy buenas Tardes A todo el auditorio Enlace Chiapas Y a nuestra Mesa Especialista Para comentarles Que después Del pronunciamiento De Rosa María Cancino Moreno Bueno Empresaria Chiapaneca E hija De Elena Arevalo Moreno Pues bueno Esta Persona Fue la Fundadora Y parte Fundamental Para la Creación Del parque Amarimbe En Tuxla Gutiérrez Y pues lamentablemente Pues la ciudadanía También se suma A este reclamo Bueno Pidiendo a las autoridades Correspondientes A que Bueno Rescaten Este espacio Cultural En la ciudad Capital Ya que en últimas Fechas Pues bueno Se ha visto Un abandono Por parte En este caso Pues bueno De la De la Dependencia Encargada De la imagen De Tuxla Gutiérrez Bueno Toman nota Los ciudadanos De que Tiene muy mal Olor Es lugar El piso Está completamente Sucio Muchas de las Bancas Están cuarteadas Y las cuales Fueron cambiadas En la Administración Anterior Pues poniendo Unas Bancas De granito Las cuales Pues ya se Encuentran Muy muy Deterioradas Entonces Exhortan A pues bueno A la autoridad A tomar cartas En el asunto Y rescatar Este espacio Que bueno Como bien sabe El auditorio Hay muy pocos Sitios representativos En Tuxla Gutiérrez Y sobre todo Que fomentan El turismo En la región Informado para Chiapas A diario Pablo Bautista Muchas gracias Pablo Bautista Y yo creo que Tiene mucha razón En este sentido De preservar La tradición Del Parque de la Marimba Es decir Con la Marimba Con Con todo esto Que genera La ambientación En el Parque de la Marimba Y ya dejarlo De ocupar Para Para tener Este Pues hay Exhibiciones O presentaciones De artesanos Yo creo que El parque central Debería recuperarse En este sentido Para que los artesanos Pudieran ahí Presentar Las ventas Y todo lo que Traen consigo Algunos Viajando De partes lejanas Otros Chiapanecos Con el propósito De que El parque De la Marimba Pues se rescatara En términos De limpieza En términos De movilidad Que la gente Pudiera Como antaño Dar vueltas Y vueltas Al parque Comprarse Los globos Comprarse Pues todas Las vendimias Que ocasionalmente Se instalan O se instalaban Y disfrutar Fundamentalmente De la Marimba Pero pues ya Para las muestras Artesanales Ocupar más El parque central Que yo creo que Tiene otro sentido Y se le daría vida O el parque Cinco de mayo Que también Con estas Presentaciones Artesanales Se les da Otra dimensión A estos Espacios públicos Muchas gracias Pablo Bautista Vamos ahora Con Javier Galvez ¿Cómo estás Javier Galvez? Gracias Hola que tal Muy buenas tardes Al auditorio De Chiapas A diario Comentarles Que grupos Organizados De el municipio De Tila Y en especial De la comunidad De Petalcingo De aquel lugar Bueno Pidieron a las autoridades Agrarias De entidad Tanto estatal Como federal Hacer lo propio Y evitar Enfrentamientos En tiempos Venideros Y es que dijo Desde que Las pasadas elecciones Grupos que están Autodenominándose Libres Han invadido Lo que son Setenta hectáreas Que le pertenecen A los grupos Organizados De Tila Ahí justamente Han derribado Árboles De maderas Preciosas Que los grupos Organizados Desde mucho Tiempo atrás Habían venido Cuidando Chiapas a diario Javier Galvez Yo creo que Tiene Ahí una noticia Javier Galvez En sus manos Que nos advierte Que hay que Realizar acciones Preventivas Porque este Problema De Tila Que amenaza En convertirse En algo más grave Si no Comienzan Ahora A atenderlo De manera Seria Para evitar Que se vaya A dar una Confrontación Entre los grupos Puede volver Otra vez A instalar En la zona Norte Un escenario De mucha Violencia Porque Las organizaciones Y las personas Que están En estos Problemas Pues acostumbran Ellos llevar A extremos Las cosas ¿Verdad? Muy buenas Tardes Edén Gómez Bueno Este rotativo Se dio la tarea De investigar Por las denuncias Que se han tenido Por parte De los ciudadanos Con respecto A la poca Confiabilidad Que se tiene En algunos Restaurantes Tanto De la ciudad Capital Como en la entidad Misma Esto recordando Porque bueno En las redes sociales Como también En los medios De comunicación Se ha Difundido Varias carencias Y sobre todo Poco trabajo De algunas instancias Correspondientes Que deben de verificar Cada uno De los establecimientos Para garantizar La solubridad Y seguridad Pues a los Comenzales En ese sentido Tuvimos la oportunidad De platicar Con Ángel Valdivieso García Quien está encargado Del proyecto De alimentos Potencialmente Peligrosos Dependientes De la dirección De protección Contra riesgos Sanitarios Dependiente también De la Secretaría De Salud En el Estado Al respecto De eso Ángel Valdivieso Comentó Que pues sí Se mantienen Los operativos Pero son insuficientes Así lo señaló Pues bueno Al encargado De este proyecto Y que bueno Nos brindara Esta entrevista Señaló Que pues Al año Se realizan Entre una O en su caso Dos verificaciones De cada uno De los establecimientos Obviamente Señalando Que no hay Pues bueno Certeza De que se esté Teniendo de manera Total Esta petición Por parte de la ciudadanía Lamentablemente Pues sí La dirección De protección Con los servicios sanitarios Encargados Por parte del doctor Álvaro Rafael Hernández Castillejos Quien es el encargado Y que bueno De alguna manera Debería ser responsable De dar a conocer Todas esas actividades Simple y sencillamente No ha querido hablar Con los medios de comunicación Se ha cruzado de brazos Y con ello O no sigue La incertidumbre Ante los ciudadanos Una o dos verificaciones Al año Se realiza En cada uno De los establecimientos No se tiene Un padrón exacto De cuántos negocios Que expenden comidas Hay en el estado Tampoco Tampoco existe Pues un padrón O un tabulador De cuántos son las sanciones Simple y sencillamente Pues no se conoce Cómo es el funcionamiento De la dirección De protección Contra riesgos sanitarios Con respecto Pues a las verificaciones De los restaurantes Y todo establecimiento Que expenden Las comidas Así Sigue la incertidumbre Y obviamente Pues esta dirección Sin dar a conocer Nada certero Con las actividades Que se realizan Hasta aquí Un informe Muy buenas tardes Pues Edén Gómez Está poniendo El dedo en la llaga En un asunto De De protección Contra riesgos Sanitarios Sobre todo En algunos restaurantes Piensan que O porque son nuevos O porque ya son Muy antiguos Pues sus alimentos Están libres De bacterias Y de una serie De riesgos sanitarios Y la verdad Es que es importante Que verifiquen Constantemente Las autoridades Responsables Porque en muchos casos Se dejan acumular Bacterias Cucarachas Hasta ratones Hay en las cocinas De algunos restaurantes Que Porque se consideran De mucho prestigio O porque se consideran Nuevos En instalaciones Pues piensan Que están libres De todos estos Riesgos Que no son riesgos Solamente sanitarios Sino que son riesgos Que realmente Impactan En la gente Que consume Los alimentos Ahí yo pienso Que debe haber Permanentes Operativos De salubridad De salud Pública En los restaurantes Buenas tardes Silvano Bautista Muy buenas tardes Un saludo Como siempre Derivado de la falta De medicamentos De insumos Quirúrgicos Personal Médico Y así como Enfermeras Del hospital Regional De esta ciudad Determinaron Este lunes El mediodía Suspender labores De esta forma En una conferencia De prensa Que ofrecieron Este viernes Señalaron Que derivado Del desabasto De medicamentos Así como Así como la falta De insumos Pues se tomó La determinación De sustender Los servicios Médicos Precisaron Que de esta forma Serán suspendidas Actividades Como las de consulta Externa Medicina Familiar Rayos X Aclarando Que únicamente Se tenderán Urgencias En tanto Que las cirugías Que estaban previamente Postmadas Para fechas Posteriores Pues serán Transferidas Para una nueva fecha Hasta cuando Hasta cuando tengan Los instrumentos Así como Los medicamentos Y material Médico Para llevarlas A cabo Durante la conferencia De prensa Que ofreció El personal médico Este viernes Pues anunciaron Además la creación De un comité De vigilancia Para garantizar El abasto Al cien por ciento De medicamentos E insumos En esta En este centro médico De la capital Chiapaneca Dejando en claro Que no realizarán Ninguna actividad Más de protesta Sino que únicamente Suspenderán Le sucederán El tipo de labores Antes mencionadas Chiapas a diario Silvano Bautista Bueno Silvano Yo creo que Esto es un caso Para Para algún superhéroe Que quiera Aventarse Este tiro Porque Sería bueno Invitar A Carlos Alberto Echeverry López Que es el tesorero Del estado Y David Sandoval Jafif Que es el Subsecretario De administración Que son los dos Funcionarios De más alto nivel Cercanos al gobernador Manuel Velasco Cuello Que son los que Realmente Están controlando El uso De los recursos Públicos Y que están Restringiendo Tanto Tanto A las dependencias Y a las instituciones Públicas Que van a llevar No sólo A la parálisis A la parálisis En la operación De las instituciones Públicas Sino que van a lograr Reventar A muchos A muchas instituciones Y a toda la estructura Del estado Por lo pronto Ya desaparecieron Por estas políticas Restrictivas De presupuesto Establecidas Por el tesorero Carlos Alberto Echeverry López Y por el Subsecretario De administración David Sandoval Jafif Ya cerraron Once juzgados En Chiapas Once juzgados Y algunas salas Superiores En el poder judicial Del estado Ya está desmantelado El poder judicial Del estado Van a empezar Haber problemas Por supuesto Pero los señores No entienden Que no es así Como se traza Una política De operación Del estado Si bien es cierto El sexenio anterior Exageró La administración anterior Exageró En el derroche Y en el saqueo Del horario público Pero en este caso Tampoco es para irse De un extremo a otro Y ahora restringir La totalidad De los recursos Porque Finalmente Este movimiento Del personal médico Del hospital general De Tuzla Gutiérrez Está suspendiendo Labores Como lo van a hacer Otros hospitales Por falta De medicamentos Y materiales Para la atención Al público Esto no tiene Nada que ver Con lo que pasa En la bolsa De valores Tampoco tiene Nada que ver Con una política Restrictiva De austeridad Esto tiene que ver Con la operación Día a día Yo pienso Que alguien Les debe explicar A los señores Que independientemente De sus apreciaciones Particulares Las instituciones En Chiapas Tienen que caminar Buenas tardes Perlas y Baja ¿Qué tal? Muy buenas tardes Como siempre Es un agrado Saludar al auditorio De Chiapas A diario Y a todos En cabina Bueno pues En esta ocasión Les comento Que alumnos De la licenciatura En ciencias De la comunicación De la UNACH Presentaron autoridades Del transporte Así como a legisladores Locales Los resultados Obtenidos En una encuesta Realizada Del 5 al 6 De marzo Pasado En la capital Chiapaneca Respecto A la percepción De los usuarios Sobre el servicio Que ofrece El Conejo Bus En sus rutas Uno y dos Los alumnos Conformados En el grupo Denominado De Veritas Dieron a conocer Que entre las conclusiones Destacadas Se enfatiza Que la mayoría Considera Que la tarifa Actual del servicio Debería de ser De 3 o 5 pesos Para las rutas Además De que el Conejo Bus Es lento y tardado Y se le debe de esperar Entre 10 a 20 minutos Para abordarlo La percepción Sobre los choferes Fue buena en lo general Y se señaló Que las unidades Para la ruta Uno son insuficientes Mientras que Hablando de las prioridades Para ambas rutas En la número uno Los usuarios Consideraron Más importante Que este servicio Brinde cambio Mientras que En la ruta dos Que los usuarios No vayan de pie Es mi reporte Al momento Para Chirapasa Diario Perla Cibar Pues yo creo Que los alumnos De la UNH Estuvieron Una gran intención Al presentar Esta encuesta Pero yo creo Que se quedaron cortos Tarde o temprano El Conejo Bus Va a desaparecer Una de las razones Por las cuales Existía el Conejo Bus Era para Dar a conocer Al mundo Incluyendo a la Organización de las Naciones Unidas Que se podía tener Un transporte Ecológico Es decir Que se podía tener Un transporte Con biodiesel Que se iba a producir En grandes cantidades En Chiapas Esa era la razón Por la cual existía Este Conejo Bus Y por eso Se había hecho Un gran ejercicio Para convencer A concesionarios Y para convencer A la ciudadanía Pero ahora Está todo claro No hay biodiesel No Biodiesel Fue un fracaso Fue una burla Fue una burla Para aquellos De aquellos Que vendieron Esta idea A nivel nacional Y a nivel internacional Se burlaron De todo mundo Los Conejo Bus Consumen Ahora Si no es gasolina magna Deben estar Consumiendo diésel Sale Muy caro El mantenimiento De los Conejo Bus Ha habido Tan terrible Administración De quienes Han estado En el Conejo Bus Que no les han pagado Desde hace varios meses A los concesionarios Los compromisos Que tenían Que haberles Liquidado Con esto Quiere decir Que el Conejo Bus No tarda En desaparecer Y los concesionarios Tendrán que asumir Esa parte Del servicio público Con las concesiones Que tienen Los alumnos De la UNACH Se quedarán Cortitos Con esta encuesta Bueno Antes de irnos Antes de irnos Quisiera invitarlos Para que el lunes Que regresemos Ya a las actividades Normales También invitarlos Para que a través De Chiapas a diario Pues ustedes Nos busquen También en la página Para ver A partir del lunes Vamos a tener Ya la entrevista Esa entrevista Tan interesante Que hicimos Con el maestro Javier Espinoza Mandujano Para conocer Algunos aspectos De sus principales De los últimos libros De sus principales libros Escritos Y publicados En esta En esta última etapa De su trabajo Como escritor Como es La soledad que viene Que es un libro Costumbrista Extraordinario Que me decía Manuel Cepeda Ramos Que la fotografía Que aparece en la portada No le he preguntado A don Javier Espinoza Pero me dice Que es de don Laco Viejo De don Laco Cepeda Viejo El papá de Heraclio El papá de 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 Manolo Es el que está Montando ese caballo Y esa fotografía Es de él Voy a preguntarle A don Javier No dudo De la palabra De Manuel Pero bueno Voy a preguntarle A don Javier Si esto confirma Esta versión Y su segunda obra Que es la idea Y la experiencia De la historia Y su tercer libro Que para mí Es un libro Muy joven Muy fresco Muy oxigenado Muy lleno de verdades Y muy provocador En términos políticos En términos filosóficos En términos históricos Y culturales Bueno pues Estará don Javier En Chiapas a diario En una entrevista En una entrevista Que se habrá De mantener ahí Durante toda la semana En el internet Para que ustedes Puedan verlo Y que se refiere Fundamentalmente A su último libro Que se llama Noticias del archipiélago En fin Y los invitamos Hoy en la tarde También está la presentación Del libro Del doctor Item En la En la En la Universidad del Sur Perdón Mañana Es la presentación Del libro Del doctor Doctor Item Camacho Allá En La Universidad del Sur A las 18 horas Que se refiere Precisamente Al modelo Nanoeducativo Es una Es un trabajo Del doctor Item Mario Mendoza Camacho Será a las 18 horas En el plantel Terán Allá en el campus En el campus Que tiene Terán En Terán La Universidad del Sur A nombre de nuestro director General Gerardo Toledo Coctiño Les agradecemos El favor De su atención Y pues Preparémonos Para el regreso De las Para ahora Que ya regresamos De vacaciones Porque el día 8 de diciembre De abril Perdón 8 de abril Empezamos con horario nuevo Y empezamos con actividades Otra vez Muy buenas tardes Buen provecho Esto fue Chiapas a diario Un espacio informativo Del diario de Chiapas De lunes a viernes De 2 a 3 de la tarde Con la conducción De Gerardo Toledo Coctiño Todos los sucesos Que hacen historia Los llevamos a usted Con veracidad Objetividad Y rapidez Chiapas a diario